Y nuestro rifado del día desde hace ocho años apoya a mujeres tejedoras para ayudarlas a salir de la situación de pobreza. Su labor lo hizo merecedor del Premio Nacional de la Juventud 2018. Miguel Ángel Sosme es nuestro rifado del día. Mi nombre es Miguel Ángel Sosme Campos, soy estudiante del doctorado en Antropología en la Universidad Nacional Autónoma de México. Tengo ocho años trabajando con mujeres tejedoras de la Sierra de Zongolica en Veracruz y en distintas regiones del país. Realizamos diferentes materiales como libros, artículos, documentales, entre ellos Tlaquimiloli, Voces del Telar, el primer documental en lengua náhuatl. Para mí era importante que fueran sus propias voces, sus propios rostros los protagonistas de este documental, que además ha tenido una presencia internacional en festivales de cine, tanto en México como en España. El proyecto busca, además de la difusión cultural, gestionar espacios para que las mujeres tejedoras puedan comercializar su trabajo, tanto en la Ciudad de México como en otros países, por ejemplo, han vendido en París, en Barcelona. Siento que cada pieza que realizan las mujeres tiene una historia. Después de que siempre se les dijo que su cultura no valía, que era mejor que dejaran de hablar la lengua, ahora ellas son las principales impulsoras de la lengua, de la tradición, de la cultura y, por supuesto, los textiles. Tla Sokamati Miak, que significa muchas gracias, tiene un significado especial porque en la región, cuando yo llegué a hacer ese trabajo de investigación, me abrieron la puerta sin conocerme y por lo mismo siempre les tengo mucha gratitud y siempre les voy a decir Tla Sokamati Miak. Gracias. 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 Gracias.